...del fin del siglo y de tu venida, y dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá festes, hambres, terremotos, y todo eso se ha ido cumpliendo. Todos los niños pueden salir a su clase, por la parte de atrás de la lona amarilla, y esta es nuestra hermana Irma, allá donde les van a dar su clase. Y ustedes ahora su Biblia, por favor, en Juan 14.2. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Mucho se ha hablado acerca del fin del mundo, pero no puede venir el fin del mundo sin que antes la Iglesia de Jesucristo sea arrebatada. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, antes de que el mundo se acabe, tiene que haber varios acontecimientos que están profetizados en la Palabra de Dios, y uno de ellos es el arrebatamiento de la Iglesia. Después del arrebatamiento, viene la Gran Tribulación, siete años de Gran Tribulación, se instala el Anticristo, y empieza a gobernar a todas las naciones, y hace lo que nunca nadie ha podido hacer, establecer la paz mundial. ¿Cuántos glorifican su nombre? Además de todo, ya no va a haber pesos, ya no va a haber dólares, ya no va a haber euros, sino que va a haber una sola moneda. Porque este gobernante va a hacer algo extraordinario. Dice la Biblia que los pacificadores heredarán el reino de Dios, y precisamente el Anticristo, una de sus características, en sus tres años primeros, va a hacer eso, establecer la paz mundial en todas las naciones. Entonces, el Anticristo es la misma encarnación de Satanás, así como Jesucristo es la encarnación del Dios del Cielo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, siempre el enemigo ha tratado de imitar a nuestro Dios, y él se va a encarnar en el Anticristo para hacer mucho daño. Pero el tema que yo quiero tratar esta noche es el tema del arrebatamiento de la Iglesia. Ya en temas pasados hablamos de las 70 semanas de Daniel, y llegamos a la conclusión de que estamos en la semana 69, y que solamente falta que se cumpla la semana 70, y la semana 70 es la semana de la gran tribulación. También establecimos que dice Mateo que no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido, y establecimos que en 1948 fue establecido nuevamente Israel como una nación, después del exilio. Y leíamos ahí en el Salmo 90-10 que una generación dura de 70 a 80 años, entonces le arrestábamos a 2014, 1948, y nos daba 66 años, lo que querría decir que faltarían 4 años si fuera una generación de 70 años, pero si fuera una generación de 80 sería un poquito más. Pero lo que yo quiero decirte esta noche es que Cristo está muy cerca. Yo me quedé muy sorprendido cuando empecé a estudiar la escatología, y empecé a hacer los cálculos acerca de las 70 semanas, y me di cuenta que ya estamos en la semana 69. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70 hay un periodo de gracia. Día conmigo estamos en un periodo de gracia. Y dijo un teólogo, y lo dijo con todo respeto, yo creo que el Señor Jesucristo ya no está sentado a la diestra de Dios, yo creo que ya se puso de pie porque viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos glorifican su rojo? Entonces, amados hermanos, si Cristo no ha venido, ha sido por pura misericordia. ¿Amén? Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere, amados hermanos, que todos sus hijos estén en su casa. Él quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda. Porque dígame por quién murió Cristo. Por todo el mundo. Lo dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó a los cristianos solamente. No dice que amó a los católicos solamente. No dice que amó a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. No, amados hermanos. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dentro de ese mundo estamos todos nosotros. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amados hermanos, Dios ha demostrado su amor al mundo. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos entren en esas moradas que Él tiene preparadas para nosotros. Dice Juan 14.2. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Cuántas moradas hay? Muchas. La versión del día dice, en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Esta es la versión Reina Valera del 60. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y por qué cree que hay muchas moradas? Porque hay un lugar reservado para cada uno de los que estamos aquí. Y no solamente de los que estamos aquí, sino de los que han de creer en el poderoso nombre de Jesús. Amén. O sea que la invitación está para todos. Para todos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén, amén. ¿Cuántos van a ir? Sí, amén. Los demás como que no quieren. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, Dios lo hubiera vi. ¿Y dónde está la morada del Padre del Señor Jesús? No la escuché. ¿De dónde? ¿En cuál cielo? ¿Tercero? En el tercer cielo. Entonces esto derrumba la doctrina de los testigos de Jehová que dice que solamente los 144.000 me harían cielos. Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo les hubiera dicho que solamente van a ser 144.000. ¿Cuántos glorifican su nombre? El Señor Jesús dice, y si no, yo se los hubiera dicho. Pero dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice el versículo 3? Escuche, y me gustaría que si tienen la oportunidad, subraye, vendré otra vez. ¿Y a qué vendrá? ¿Qué dice su Biblia? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, amados hermanos, hay una gran diferencia entre la segunda venida y entre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, muchas veces preguntamos y decimos, ¿cuántos están esperando la venida de Cristo? Y muchos dicen, amén. Pero una cosa es la segunda venida, porque la segunda venida es la segunda parucía, es cuando se va a aparecer a Israel. Es cuando va a poner su pie en el monte de los olivos, según lo que dice el libro del profeta Zacarías. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero no hermano, nosotros no esperamos la venida del Señor, nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Porque la segunda venida va a ser después de la gran tribulación. ¿Cuántos glorifican su nombre? Es cuando el Señor va a venir a libertar a su pueblo de Israel. Muchos predican que Israel ya no tiene salvación, porque Israel crucificó a Jesús, porque no lo reconoció como su salvador, pero el Señor escogió a un pueblo llamado Israel. Y geográficamente hermano, Israel es el centro de la tierra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dios no se equivoca. ¿Y de dónde viene la salvación? De los judíos. Obviamente no vamos a judaizar, porque hay una corriente judio-mesiánica que dice que no le tenemos que decir Jesús, sino que le tenemos que decir Yeshua o Yahshua, ¿cuántos dicen amén? Que no tenemos que decir Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, no se trata de hablar en hebreo, se trata de que entendamos el contenido del Evangelio, y el contenido del Evangelio principalmente, es que Dios los ama. Y por eso estamos hoy aquí. Amén, gloria a Dios. Porque Dios te ama tanto hermano, que ha tenido paciencia con cada uno de los que estamos aquí, y si estamos hoy aquí, no es porque seamos buenos, es por la misericordia de Dios. Díganme amigo, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos que estamos aquí porque somos la última Coca-Cola del desierto. Pero no hermano, estamos aquí por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos no le invitan su nombre? Entonces, amado hermano, dice, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y los tomaría a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. ¿Cuándo se dijo esto? Hace más de dos mil años. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos dicen, ya no va a venir Jesús, porque ya se tardó mucho. Pero dice Pedro, que un día para el Señor Jesús, son como mil años. Entonces, ¿cuántos días tiene que ser por el Señor? Dos días y medio. Y entonces, cuando llega el Señor y arrebata a su iglesia, muchos van a decir, oye Señor, te tardaste mucho. Y el Señor va a decir, no, me tardé dos días y medio. ¿Cuántos dicen amén? Nada más me tardé tres días, porque dice la Biblia que va a venir al tercer día. ¿Cuántos glorifican su nombre? El número tres es muy importante en la palabra de Dios. El número tres en la numerología, representa la divinidad de Dios. Padres, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El cuatro representa la totalidad. Cuatro evangelios, cuatro puntos cardinales, cuatro seres vivientes, nos habla de una totalidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Cinco representa la gracia del Señor. Hay cinco ministerios. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Haga este ejercicio conmigo, levante su mano y diga apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora levante su mano. Esos cinco dedos que usted tiene y que lo que mencionamos, ya va a ver, representa la mano de Dios sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cinco ministerios para la edificación de la iglesia. Según lo que dice Efecios 4.11, ahí es donde viene que el mismo constituyó los ministerios. Los ministerios los da Cristo, los dones los da el Espíritu Santo, según lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 12. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, si usted quiere uno de los novedores del Espíritu, se lo tiene que pedir al Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amados hermanos, todo lo que hemos visto en los noticieros, todo lo que vemos alrededor del mundo, nos anuncia una cosa. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si sabemos que Cristo viene pronto, ¿cómo debemos de vivir? Como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. No es que yo quiero creer en Dios, pero como yo pienso, no hermanos, que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y por eso dejó su palabra. Ese es el fundamento del cristianismo y del catolicismo, la palabra de Dios, o debería de ser la palabra de Dios. ¿Amén? Nadie puede poner otro fundamento del que ya está establecido, la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, en la palabra de Dios, nosotros encontramos cómo debemos de vivir y cómo le agrada a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el pasaporte para entrar en el cielo? ¿Recibir a Cristo en tu corazón? Nacer de nuevo. A mí me sorprende el pasaje de Juan capítulo 3, cuando viene un maestro de la ley, viene de noche, dice la Biblia, estoy hablando de Nicodemo, y viene de noche porque estaba en tinieblas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel? Eso quiere decir que predicaba. No sabes que debes de nacer de nuevo. Y entonces le dice, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, usted se preguntará y dirá, ¿y cómo puedo yo saber que ya nací de nuevo? ¿O cómo puedo yo saber que estoy naciendo? Sencillamente porque va a haber un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios ha estado cambiando cosas en tu vida. Obviamente no somos cristianos maruchas, y no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Uno que más quisiera, meterlo al horno de la presencia de Dios, y que ya saliera bien cocidito. ¿Cuántos dicen amén? Pero no va a dar malo el Señor, el Señor va trabajando con nosotros, el Señor va quitando ciertas cosas que no le agradan, pero lo importante de todo es que nosotros nos dejemos moldear por el alfarero. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, a veces el Señor va a quitar cosas de nosotros y nos van a doler, pero es necesario que las quite. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, una de las maneras de saber que yo ya nací de nuevo, es que yo sé que ha habido un cambio. ¿Cuántos glorifican su nombre? Almer, Almer. Entonces, amado hermano, tú vas a cambiar a medida que tengas comunión con el Espíritu Santo. Tú vas a cambiar a medida de que leas la Palabra de Dios. Hay muchos movimientos, sobre todo los movimientos pentecostales. Entonces, ¿nosotros no somos pentecostales? Sí, porque creemos en el Espíritu del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos bautistas? También, porque creemos en el bautismo. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Somos testigos de Jehová? El Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Somos católicos? ¿Saben qué quiere decir católico? De la Iglesia universal, pero no de la de Padre de Suplica. ¿Cuántos glorifican su nombre? Han englobado parámetros, pero la Iglesia de Jesucristo es un poco de todo eso. ¿Cuántos glorifican su nombre? No estoy hablando de ecumenismo, ni mucho menos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero le estaba diciendo que, sobre todo los movimientos pentecostales, se enfocan mucho en la oración, se enfocan mucho en el ayuno, y está bien, pero ¿qué hay de la palabra? Y principalmente en nuestro país, a la gente no le gusta leer. Préstale una película y la ve, pero préstale un libro y lo guardan. Imagínese una fiesta de cumpleaños, y llega y dice, me van a regalar algo, y llegan y le regalan un libro. O sea, hay gente que sí le gusta leer, pero hay gente que no le gusta leer. Y Oseas 4.6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, hoy están engañando a mucha gente, muchos falsos ungidos, muchos falsos maestros, porque ignoran lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene el privilegio de tener un ejemplar, en su casa, de la palabra de Dios. ¿Usted sabía que la Biblia es el libro más vendido? Pero el menos leído. O sea, todos, todos por alguna razón, tienen una Biblia en su casa. Y qué bueno. Y a veces se compran Biblias como esa, Biblias grandotras, para que luzcan bien, ahí en la biblioteca de la casa, pero el problema es que no la leemos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Usted tiene que quitarse el hábito de solamente leer la Biblia cuando viene a la iglesia. Nadie dijo a mí. Porque tenemos que saber la palabra de Dios. Si no vamos a ser, engañamos. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Por qué creen que la gente está creyendo un evangelio de prosperidad? ¿Por qué creen que la gente está creyendo un evangelio positivista? Porque no han leído que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que andar como el andú? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Y Jesús padeció o no padeció? ¿Y de Jesús se burlaron o no se burlaron? Entonces, amados hermanos, cuando uno conoce el evangelio, sabe uno lo que va a suceder. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Mateo 5.8, por favor. Mateo 5.8, ahí está el sermón del monte. Y está hablando de las bienaventuranzas del Señor. Pero me llama la atención porque en todo lo que dicen las bienaventuranzas, solamente en el versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Y me gustaría que subrayara limpio corazón. Ahora Dios me pregunta esta noche cómo está su corazón. No me conteste. Usted puede decir que está de maravilla. Pero realmente, ¿qué hay en su corazón? Porque nuestro corazón se puede ensuciar con el rencor, con la amargura, con el odio, con la frustración, con la envidia, aunque sea de la abuela. Porque no hay envidia de la abuela. Entonces, amados hermanos, hay cosas de nuestro corazón que tenemos que sacar. Porque los están matando. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dicen las bienaventuranzas. Bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Lea su Biblia. Porque ellos verán a Dios. Y si usted lee todas las bienaventuranzas, solamente dice que los de limpio corazón verán a Dios. Y los demás serán salvos, pero no verán a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Usted quiere ver a Dios? Limpie su corazón. ¿Cómo encontramos la santidad, hermano? Practicando la palabra. Yo me he encontrado con mucha gente que dice yo voy a hacer la Biblia. Al derecho y al derecho no me vas a venir a enseñar nada. Y yo le digo sí, también Satanás la sabe. ¿Cuántos le dicen amén? No se trata de saber, sino de practicarla. ¿Cuántos glorifican su nombre? Día conmigo la iglesia de Jesucristo. No espera la segunda venida. Esperamos el arrebatamiento. Vaya a 1 Tessalonicenses 4.13. Vamos a entrar en materia después de esta introducción. 1 Tessalonicenses 4.13. Y fíjense lo que dice. Tampoco queremos hermanos que ignoreis. ¿Qué quiere el Señor? Que no ignoremos. 1 Tessalonicenses 4.13. Tampoco queremos hermanos que ignoreis. Acerca de los que duermen. Duermen. Los hermanos que han partido con el Señor están dormidos. Y un día los va a despertar el Señor. Ay, es que estoy preocupado. Preocúpate por ti. ¿Cuántos dicen amén? Preocúpate por llegar allá. ¿Cuántos glorifican su nombre? Acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no conoce la palabra de Dios dice bueno ya se murió. A lo mejor va a reencarnar en mariposa. O va a reencarnar en un gusano. No sé. La doctrina de la reencarnación que es el humanismo. La metafísica y todo es de rollo. Pero, o quién sabe dónde estará. O a lo mejor su alma está bajando en pena. Pero hermano, nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que quien se va a dormir está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, amado hermano, que están dormidos es algo metafórico. Porque yo en la parábola de Lucas 16 veo como el rico que estaba en el infierno veía a Lázaro que estaba en el paraíso de Dios. ¿Cuántos lo orifican su nombre? Y entonces sostienen un diálogo entonces no pueden estar dormidos. ¿Cuántos lo orifican su nombre? Pero Lucas 16 me deja ver que hay un cielo y hay un infierno. ¿Cuántos lo orifican su nombre? Y me he encontrado con ateos que dicen que el infierno no existe. Es más, con cristianos que dicen que el infierno no existe. Dicen que el infierno es aquí en la tierra. No, el infierno es aquí. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cuántos lo orifican su nombre? Entonces, amado hermano, dicen algunos, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el infierno para sus hijos? Es que el infierno no fue creado para sus hijos. Fue creado para Satanás y sus demonios. ¿Cuántos lo orifican su nombre? Entonces, dice, tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen. Para que no se tristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Digan conmigo, Jesús murió. Pero resucitó. Amado hermano, Jesús no está clavado en un madero. Jesús resucitó al tercer día. Y hemos visto su poder. Y esa es la diferencia, hermano, entre otros hombres ilustres que lo comparan con el Señor Jesús, que esos hombres están en la tumba, pero Jesús está sentado a la diestra de Dios. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Él resucitó? A ver, no vemos, sin Cristo no había cristianismo. Por eso estamos hoy aquí, porque Él resucitó. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Y quiénes son los que durmieron en Él? Los que creyeron en Jesucristo. Decían que todos los caminos llevan, todos los caminos llevan a Dios. Pero la Biblia dice, en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Solamente hay un camino y ese camino llamado Jesucristo dice Apocalipsis 3, 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y te felicito por abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. Porque muchas veces le abrimos la puerta de nuestro corazón al resentimiento. Muchas veces le abrimos la puerta de nuestro corazón a la derrota. pero bienaventurados son aquellos que le han abierto la puerta de su corazón a Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice la palabra de Dios porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Diga conmigo nosotros seremos transformados. Diga conmigo nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Diga conmigo nosotros tendremos un cuerpo que viajará a la velocidad del pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y el nuevo cuerpo el cuerpo transformado no se va a cansar no se va a enfermar como nuestro cuerpo que tenemos ahora vamos a tener un nuevo cuerpo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Pero amado hermano dice la palabra de Dios que el arrebatamiento es un misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio no es secreto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios tiene secretos? Pues yo sí. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el día y la hora del arrebatamiento nadie la sabe. Solamente el Padre. Ahora dígame que el Señor no tiene secretos. claro que los tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y es que quiero explicarle la diferencia entre un secreto y un misterio. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué es un misterio? Es una verdad espiritual que se revela al hombre. Es decir el Señor decide a quien se lo revela. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación o corriendo el velo. ¿Por qué no puede ver ustedes lo que hay aquí atrás? Porque hay un velo o una cortina. Pero si yo alzo la cortina usted podría ver lo que está acá atrás. pero no la voy a echar. No te lo dicen amén. Pero el Señor Jesucristo amado hermano cuando tú no conoces a Cristo hay un velo que no te deja ver muchas cosas. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es destrucción y muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando empezamos a conocer la escritura cuando empezamos a conocer la palabra de Dios el Señor nos corre el velo. y entonces sabemos que hay muchas cosas que estamos haciendo que no son agradables delante de Dios. A lo mejor son agradables para nuestra carne pero no son agradables para Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces amado hermano misterio es algo que se puede conocer y entender pero hay un ingrediente principal o hay una persona principal ¿Quién nos puede ayudar a entender los misterios? Diga conmigo el Espíritu Santo Nosotros tenemos que decir al Espíritu Santo ábreme el entendimiento ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que decir al Espíritu Santo dame un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque solamente lo podemos entender por medio del Espíritu Santo Diga conmigo yo voy a ir al tercer cielo Muchos se conforman con ir a la luna y ya se están comprando sus terrenos en la luna pero nosotros tenemos una morada más allá de la luna y más allá del sol ¿Cuántos glorifican su nombre? Y las personas que van a la luna necesitan necesitan un una vestimenta especial y necesitan una nave usted va a ir con su cuerpo glorificado y se va a ahorrar lo del traje de astronauta ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos están preparando? Sí hermano porque quien quiere ir se tiene que estar preparando quien no quiere ir pues no se está preparando ¿Cuántos glorifican su nombre? Diga conmigo la iglesia novia subirá al tercer cielo a casarse con su amado ¿Se puede imaginar el día del arrebatamiento de la iglesia? ¿Usted cree que no hay pilotos cristianos? ¿Usted cree que no hay gente cristiana que maneja bien? Imagínese que desaparezca del avión ¿Qué le va a pasar al avión? Se va a estrellar ¿Cuántos dicen el avión? ¿Usted cree que no hay cristianos que manejan barcos? ¿Y se desapareció el que lo manejaba? ¿Cuántos dicen la madre? ¿Cuántos cristianos tienen carro? Imagínese que usted vaya manejando a toda velocidad en el circuito y ¡Pum! ¡Pum! Va a ser algo terrible ¿Cuántos la edifican su mamá? Y esto no es Walt Disney y esto es profecía bíblica ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque le echan al agua del pastor no 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 pero va a ser algo terrible ¿Cuántos dicen amén? la novia se va con Cristo el Israel espiritual pero el Israel literal la va a pasar muy mal vaya Zacarías 14 2 y vamos a ver lo que le va a pasar a Israel Zacarías 14 2 porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra quién contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas fíjese está hablando del Israel natural violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será acortado de la ciudad vaya Jeremías 37 7 qué dice fíjese bien ay cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él está hablando de la gran tribulación y hay un ay de dolor ¿cómo hace usted cuando se machuca un dedo? no no creo que le haga este no es un ay ay no es un ay de angustia así como cuando usted hace cuando llegan los de Electra a cobrar ay cuántos dicen amén ah cuán cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob cuando habla de Jacob está hablando del pueblo de Israel pero no solamente para Jacob sino para los que se queden a la gran tribulación así que no le recomiendo que se queden nadie dijo amén pero de ella será librado la nación de Israel en aquel día dice Jehová de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no volverán más a ponerte en servidor ¿cuántos lo edifican su nombre? entonces lo que la iglesia es arrematada la va a pasar mal el Israel literal ya le están pasando mal porque ya están en gas ¿cuántos lo edifican su nombre? y eso nos debería de alertar porque dice la Biblia aprender de la higuera ¿y sabe quién es la higuera? Israel Israel es el reloj y están las cosas muy mal en Oriente ¿cuántos lo edifican su nombre? y eso nos dice algo voy pronto aunque hay muchos que ignoran que que desechan el arrebatamiento de la iglesia y dicen que no existe el arrebatamiento de la iglesia hay evidencias de que hay arrebatos en la iglesia y que hay arrebatamiento ¿cuántos dicen el primero lo encuentro en Génesis? ¿quién fue arrebatado en Génesis? en No en No caminó con Dios y Dios se lo llevó ¿por qué se lo llevó? porque caminó con Dios ¿y usted con quién camina? con Dios también entonces dice la Biblia que que caminó con Dios y Dios se lo llevó fíjese que maravilloso en No no vio muerte se lo llevó el Señor y lo buscaron por todas partes y no lo encontraron porque el Señor se lo llevó otro ejemplo que tengo está en el segundo libro de Reyes y es del profeta Elías ¿cuántos dicen y dice que fue arrebatado en un carro de fuego tampoco vio muerte sino que el Señor lo levantó y aparece en el Nuevo Testamento en el Monte de la Transfiguración y aparece Moisés también y ese sí murió es que Dios no es un Dios de muertes es un Dios de vivas por eso se lee el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿cuántos lo edifican eso no? encuentro otro arrebatamiento ahí en en Hechos capítulo 8 cuando dice la palabra de Dios que que Felipe le estaba predicando a un etíope perdón le estaba predicando y el Espíritu Santo le dijo que se acercara al carro y le dijo ¿entiendes lo que lees? y dijo ¿cómo voy a entender si nadie me explica? entonces empezó a explicar el Evangelio y este hombre creyó en el Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amor? acompáñenme por favor a Hechos 8 39 ¿ya están ahí? dice cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a fe ¿qué le pasó a Felipe después de haber predicado? fue arrebatado pero no al tercer cielo y ya se ve lo que sigue diciendo ¿qué más dice? ¿quién no lo vio? o sea que si era un eunuco ¿cuántos dicen? ¿qué más dice? se le olvidó leer algo ¿qué pasó con el eunuco? ¿por qué siguió gozoso su camino? porque le habían presentado al Cristo de la gloria tú puedes ver a gente triste amargada y tú tienes la solución para eso ¿qué tienes que hacer? presentarles a Cristo y cómo van a seguir su camino ¿usted tiene a Cristo? ¿y cómo sigue su camino? o quejándose ya se escribió el libro de las cantaciones ¿cuántos dicen amén? versículo 40 ¿qué dice? el Señor lo trasladó a otra ciudad ¿usted cree que el Señor tiene el poder para hacerlo? no hay nada imposible para Dios pero a veces no suceden las cosas porque dudamos ¿cuántos dicen amén? vamos a orar a ver si Dios te quiere sanar a ver si Dios lo hace pero si tú crees recibes ¿cuántos lo edifican su nombre? ¿saben que esto lo construimos con fe? ¿por qué no teníamos dinero? ¿cuántos dicen amén? la gente cree que uno tiene dinero pero yo no tengo dinero yo lo único que tengo es fe y cuando ponemos a trabajar la fe Dios abre puertas ¿cuántos lo edifican su nombre? y cuando tú crees que el Señor va a hacer algo lo va a hacer entonces dice y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? asesario ¿qué significa arrebatar? tiene una palabra griega que quiere decir arpaso tomado de golpe para ser trasladado ¿cuántos dicen amén? ¿cómo va a ser? y cuando dice la Biblia que fueron arrojados al infierno imagínense con qué violencia dígale a su hermano pero nosotros vamos para arriba no vamos para abajo dígale a su hermano nosotros no somos de los que retroceden acuérdese de la mujer del oro no mires para atrás ¿qué más? ay se me olvidaron los frijoles estatua de sal ¿cuántos dicen amén? ay es que me gustaba tanto el mundo y volteas y te conviertes en una estatua de sal ay es que mi disco de paquita la del barrio ¿están oyendo? ¿están con el senado? ay es que mi disco de los buquis y nada más están volteando atrás y el señor dice yo tengo algo mejor para ti que eso ¿cuántos dicen amén? yo tengo vida eterna para ti porque el mundo te puede ofrecer muchas cosas pero el Cristo de la gloria te está ofreciendo vida eterna te está ofreciendo que estés en el tercer cielo por los siglos de los siglos ¿cuántos dicen amén? entonces hermano ya no miremos atrás si nos sigamos extendiéndonos hacia adelante para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros ¿cuántos glorifican su nombre? ¿entonces en qué momento va a regresar el Mesías? ¿cuántos dicen amén? va a regresar en su segunda aparición en su segunda venida después de la tercera guerra mundial porque va a haber una tercera guerra mundial donde van a querer aniquilar a Israel ¿cuántos dicen amén? todos lo han querido ha habido muchos hombres que han querido matar exterminar a la nación de Israel y no pueden ni podrán porque está escrito ¿cuántos dicen amén? ¿de qué nación cree que va a ser el anticristo? ¿irá a ser mexicano? va a ser judío ¿saben por qué? por lo que dice Juan 5.43 vaya rápido a mí nadie creería que que va que va a ser el Mesías o que va a ser un falso ungido si no viene de Israel Juan 5.43 dice yo he venido en nombre de mi padre ¿quién mandó a Jesús? no 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 vino porque quiso venir sino que lo mandó el padre dice y no ¿qué dice? ¿y a quién creen que va a recibir los judíos? al anticristo ¿cuántos dicen amén? Dios lo vino en la primera venida del Mesías vino como cordero ¿para qué servía un cordero en el antiguo testamento? para ser sacrificado y para poder expiar los pecados del pueblo ¿cuántos glorifican su nombre? cuando alguien pecaba hermano traían un cordero todos le ponían la mano en la cabeza le pasaban los pecados al cordero lo sacrificaba y quedaban perdonados ¿cuántos dicen amén? lo mismo los machos cabríos lo mismo los palominos ¿cuántos dicen amén? pero Cristo vino a ser un solo sacrificio definitivo y para siempre ¿cuántos glorifican su nombre? entonces dijo lo mismo el Mesías vino como cordero y dice y dice la palabra de Dios que que enmudeció cuando lo estaban cuando lo iban a matar ¿cuántos dicen amén? y no dijo ninguna palabra en contra de Dios ¿cuántos dicen amén? en la siguiente vendrá como león ¿cuántos lo indican su nombre? en la primera venida vino para servir en la segunda va a venir para gobernar por eso dice la Biblia que el regirá a las naciones con varadellón eso es lo que se conoce en la palabra profética como el milenio los mil años que va a reinar Jesús sobre la tierra ¿cuántos dicen amén? y eso es lo que confunde a los testigos de Jehová en la primera vino a morir a favor de los pecadores ¿cuántos pecadores hay aquí? que para su no para esto yo soy pecador arrepentido levanta su mano quien ya no fue para cortarse es que la Biblia dice que todos seguimos pecados de hecho de pensamiento o de palabra ¿cuántos dicen amén? ahora hay quien peca sin querer queriendo y hay quien practica el pecado ese y ese otro ¿cuántos dicen amén? entonces amado hermano en la primera en la primera vino a morir a favor de los pecadores ¿cuántos dicen amén? la segunda viene a aliquilar a los enemigos de Israel vaya a Zacarías 14.3 Zacarías 14.3 ¿ya está bien? dice después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleo en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los hombres entonces entonces amado hermano cuando Cristo venga en su segunda venida no va a llegar a Garibaldi ¿cuántos dicen amén? ni va a llegar a otra nación va a llegar a tierra santa ¿dónde va a poner sus pies? no lea su biblia en el monte de los olivos ¿qué más dice? ¿qué más dice? subraye un valle muy grande porque ese valle es muy grande es el valle de Armagedón donde se va a llevar a cabo la guerra de Armagedón ¿cuántos glorifican su nombre? ¿qué más dice? y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y ahí amado hermano se va a desatar una guerra tremenda ¿cuántos dicen amén? irán conmigo pero para eso entonces nosotros ya estaremos en la nueva Jerusalén ¿cuántos van a ir a la nueva Jerusalén? ¿cuántos quieren ir a la nueva Jerusalén? ¿y cómo están sus vestiduras? vaya Apocalipsis 19.1 y fíjense la revelación de Juan dice después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran flamera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él y otra vez dijeron y el humo que más dice y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios todos sus siervos ¿qué más? y oí como la voz de una gran multitud como el de el trono de muchas aguas y como la voz de tantos sueños que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina el versículo 7 dice gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado día conmigo la esposa se prepara cuando se van a casar compran el vestido dos meses antes ¿cuántos dicen amén? yo el día que me iba a casar fui un día antes a comprar el traje sí porque dije no sé que no me vaya a quedar y más como yo antes dicen amén pero las mujeres lo compran antes dos meses antes porque la que sabe que es esposa ¿qué hace? y todo ese día de la boda se la pasa en el salón de belleza ¿cuántos dicen amén? y se prepara no dice ah pues al rato ¿sí o no? y se prepara y se atavía y si de repente se le llegara a manchar el vestido ve como pero se lo desmancha entonces dice la Biblia que la esposa se ha preparado la iglesia que sabe que quiere ser esposa se tiene que preparar ¿qué más dice? y a ella se le ha concebido que se vista del lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino ¿qué es el lino fino? diga conmigo no basta con estar vestido de blanco hay pasores que yo tengo mi vestido blanco y su lino fino ¿dónde está? necesitamos vino fino díganle a su hermano necesitamos vino fino ¿qué más dice su Biblia? 8 y el versículo 9 dice y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo ¿quién le dijo esto? el ángel imagínese hermano ni los ángeles se dejan adorar por los hombres ¿por qué nosotros los hombres nos vamos a dejar adorar por otros hombres? ¿cuántos dicen el hombre? digo todavía no hemos llegado a ese punto ¿verdad? pero hemos visto cómo se le rinde tributo a los hombres y ni siquiera los ángeles dejan que los adoren ¿qué más dice? no voy a saltar un pedacito yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús porque el testimonio de Jesús ¿qué es el testimonio de Jesús? y necesitamos profecía nadie dijo versículo 11 entonces vi el cielo ¿sabe cómo está el cielo para usted? abierto para que usted entre porque usted le abrió la puerta de su corazón a Jesús hay gente que tiene el cielo cerrado y no puede no tiene bendiciones pero yo creo lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que yo tengo el cielo abierto y yo creo que esta iglesia tiene el cielo abierto ¿cuántos dicen amén? y usted tiene que creer que Dios tiene el cielo abierto para su vida como que no los oigo muy seguros entonces vi el cielo abierto he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo ahora dígame que el señor no tiene secretos ¿qué más dice? estaba vestido de una ropa tenida en sangre ¿de quién está hablando este pasaje? ¿por qué tenía su ropa tenida de sangre? porque vino a padecer ¿qué más dice? y su nombre es el verbo de Dios y en mi biblia verbo de Dios está con letras grandes ¿qué dice Juan 1 a 1? ¿qué dice Juan 1 a 1? ¿de qué nos habla Juan? del principio ¿de qué nos habla Génesis? en el principio que Dios dio los cielos y la tierra y Juan 1 a 1 dice en el principio en el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿cuánto clarifica su nombre? 14 ¿qué dice? quiero que analicemos el versículo 14 y los ejércitos celestiales ¿qué dice? entonces dígame ¿quiénes son los ejércitos celestiales? los otros ¿quién se vistió de lino fino? ¿qué vamos a hacer después de las modas del cordero? acompañar al cordero a libertad a su pueblo pero con cuerpos glorificados y como un ejército celestial ¿cuántos dicen amén? entonces dice la palabra de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos versículo 15 ¿qué dice? ¿qué más? ¿qué más dice? ¿qué está escrito en el muslo del señor Jesús? rey de reyes y señor de señores y vi un ángel que estaba en pie ¿qué dice? ¿cuántos glorifican? día conmigo estamos invitados por eso vale o no vale la pena seguir en el levante ¿y sabe que va a querer hacer el enemigo? desanimado pero no estamos en el tiempo del ángel estamos en el tiempo último ¿cuántos dicen el amor? póngase de pie y vamos a hablar vamos a hablar de gracia de Dios padre aquí estamos delante de tu presencia señor ayúdanos ayuda a tu iglesia señor yo creo que no fue en vano que ellos hayan tomado la decisión un día de recibir a Cristo como su único y suficiente salvador padre tú no eres un Dios de casualidades tú eres un Dios de propósitos y yo creo que el hecho de que ellos estén hoy aquí tiene un propósito de parte tuya padre te damos la gloria te damos la honra padre bendice bendice al dador alegre padre bendice los diezmos bendice las ofrendas que han de ser levantadas no es con tristeza tampoco por necesidad sino que cada uno dé como ya propuso en su corazón en el nombre de Jesús amén amén vamos a recoger las ofrendas y los diezmos amados hermanos vamos a hacerlo con gozo porque él ha cambiado nuestro lamento en baño ¿cuántos dicen? has cambiado milagres de tu pared que te llené todo de alegría has cambiado milagres de tu pared que te llené todo de alegría tan cócica no sabés gloria mía gloria mía todo de ti no sabés gloria mía gloria mía oh adotai oh adotai oh adotai El universo, el Señor de la gracia Oh, Adonai, oh, Adonai El universo, el Señor de la gracia Yo te lo siento en mi gloria Y yo soy creadora Y por todas mis maravillas Oh, Adonai El universo, el Señor de la gracia Yo soy creadora Y por todas mis maravillas Oh, Adonai El universo, el Señor de la gracia El universo, el Señor de la gracia El universo, el Señor de la gracia Y por todas mis maravillas Oh, Adonai El universo, el universo Y por todas mis maravillas Y por todas mis maravillas El universo, el Señor de la gracia Tú eres mi Dios El universo El universo, el universo, el universo Aleluya Aleluya Vamos a hablar para hacer despedidos hermanos Pero antes Hay unos avisos que dan Dice aquí quien nos visita Y por todas mis maravillas Y por todas mis maravillas Gracias 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 Gracias